Seguimos, seguimos acá. Entonces puso manteca, puso el chocolate, la cebochita de verdeo, harina y la leche. Harina y la leche. Entonces ahora lo que estamos haciendo es como una salsa blanca, pero ya con todo este choclito, este sabor, súper cremoso. Le pusimos ajo, le pusimos el cebochita de verdeo y la sartén es muy chiquita. La sartén es muy chiquita. Usted tiene mucha fuerza, tomó la sopa. Le voy a poner ahora un poquitito de tomate ahí, jugueteadito. Es una combinación que realmente a los chicos les encanta. Sí, exactamente. Porque en su zona es muy rica. Bien, es muy rica. Está bien, está bien. La taca lo tiene hecho y ya lo tiene preparado y frío. Exactamente. Eso lo dejas enfriar. ¿Vale, pones quesito aquí? Uy, quesito que rico. Le voy a poner, ¿dejo ahí? Ay, gracias, Anita. Me había olvidado el quesito. Ponele, ponele el quesito. Tiene quesito para que se derrita, que a los chicos les encanta encontrarse con el quesito derretido. Es pauloso. El tomate, el choclo y cebollita de verdeo y un poquitito de ajo. Importante dejarlo enfriar. Es fundamental dejarlo enfriar. Lo pasas a un bowl o a una plaquita, le dejas que pase un rato y lo dejas enfriar. Lo que tenemos acá es una tapa para empanada común. Sí. Que la estiramos un poco para agrandarla y poder armar los arrolladitos. Ayúdate con un poquitito de harina, así no se te pega en la mesa. Muy bien. Cucharada de relleno, cala, ahí va, de choclo con el tomate. Asegúrate de que esté bien condimentadito. Sí. Lo que vas a hacer es vas a doblar. Pegamos por acá, pegamos por acá. Vamos cerrando y lo que haces es pintarlo con huevo para que quede más lindo. Y si querés, por ejemplo, le voy a pegar acá con un poquitito de agua. Ahí va. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sésamo o alguna semilla que quieras arriba, como para darle una onda. En este caso tenemos sésamo negro. Ahí va. Entonces, muy bonito de sésamo negro. Queda bárbaro. Y es una opción, mi querés ver. Muy rica para los niños. Blanco también, lino, chía, lo que vos tengas ganas. Muy bien. Y el queso también. Hay que armar unos cuantos, ¿eh? Sí. Porque somos muchos niños hoy. Somos muchos niños estamos acá. Sí. ¿Sabes una cosa? Vamos a ver cómo anda afuera la situación. Porque en minutos nada más. Se viene ya la definición de esta competencia, ¿verdad, chico? Sí, sí. Exactamente, cala. Estamos en un momento, de golpe, todo el mundo empezó a correr, ¿no? Es como el toque final. Llegaron los invitados. Abriste el chorizo de medio. Le vas a dar el último toque. ¿Sabes qué? En un ratito estamos probando, estamos decidiendo. Es la gran votación. Y estamos encontrando al gran asador argentino. Corte y ya volvemos con más cocineros argentinos.